bienvenido bienvenido al canal de pedro rosillo que tal como lleváis ese apocalipsis espero que lo llevéis bien y sobre todo feliz día de la hispanidad y día de la hispanidad quiero que la hispanidad es lo mejor lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad y sólo tenéis que verlo cuando salí fuera de españa españa muchas veces los españoles por ese carácter universal pensamos que el resto del mundo es igual que españa y el resto de las personas y de los seres humanos son igual que los españoles y cuando salimos fuera nos encontramos con la realidad nos topamos de frente el resto del mundo no es como españa y cuando llevamos dos semanas fuera acabamos hasta las narices y lo único que pensamos en volver a españa porque el resto del mundo no es españa claro que no españa es lo mejor y la hispanidad es lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad y es por ello es porque es por ello que las fuerzas del mar nos tienen especial inquina quieren acabar con nosotros y nosotros debemos de valorar de valorar esencialmente lo que tenemos y y volver a reafirmarnos volver a ser una nación con valores desgraciadamente estos últimos años en donde aquellas palabras proféticas de alfonso guerra cuando cuando terminemos nosotros con españa no la va a reconocer y la madre que los parió y la madre que la parió pues desafortunadamente esas palabras fueron reales y de una nación armada moralmente pues encontramos ante una nación completamente desarmada social moral y políticamente ética y moralmente totalmente arruinado la ruina de españa no viene solo por la economía no viene por su gobernante sino también por su sociedad una sociedad que ha cambiado los valores que eran el cristianismo por la nada por abrazarse a un sueño de ser europeo por abrazarse prácticamente a la nada por no ser nada por confundirse en la nada esperemos que las próximas generaciones de españoles pues tengan mejor mejor conceptos de sí mismas y vuelvan a ser pues españoles vuelvan a ser ellos mismos porque es lo mejor que le pueden dar a la humanidad ser ellos mismos ser nosotros mismos ser españoles bueno yo personalmente no he visto el día de del desfile el único interés que había en el desfile realmente era verlo cuanto a bucheo le daban a pedro sánchez y el único interés y al traidor al traidor de pedro sánchez un traidor que espero que españa no olvide no olvide su tradición y que no pase a la historia como el resto con una paga sino que se le pase la factura se le pasa a la factura de su tradición era prácticamente lo único así digamos interesante que podía ver dentro del desfile de la forma se ha cortado un poco pero ya hemos vuelto lo más interesante ha sido como digo al final la protagonista ha sido la infanta leonor que ha aparecido conocida como cadete de la academia general de zaragoza y todas las cámaras pues se han ido prácticamente a buscarla y gente por ejemplo como como la de sumar podemos y mamemos que no creen en españa no creen en la monarquía ni creen en nada pero se apuntan a un bombardeo como la pan and company y no sé si porque le dijeron que era que había que había comida gratis repartían comida gratis o lo que sea pero el caso es que se apuntaron sin creer en en nada ni en monarquía ni en españa ni en absolutamente nada pero bueno la hipoclesia que tenemos en esta nación en esta nación desgraciadamente hay gente que odia esta nación que odia su historia odia sus tradiciones el caso de la gente de la izquierda radical y sin embargo pues a la hora pues de de figurar desde luego que son los primeros no se pierden e en un vídeo rápido el que voy a hacer hoy solo quería felicitar a todos por ser día de la humanidad también hoy el día del pilar el día de zaragoza felicidades a todos los años también y a ese gran centro de poder que la pilar y acá y os invito a profundizar desde luego en la historia de españa y a comprenderla porque la mayor historia es la más escrita en la historia y a profundizar en ella porque no todo el mundo la comprende desgraciadamente en la escuela de hoy en día nos enseña a comprender la historia de españa y aquel aquella etapa donde españa forma gloriosa pues la suele describir como una etapa negra donde no hay que volver sino españa es mejor que siga siendo un país un país de pandereta y fin país de tercera división no por qué porque aquella españa fue milísima cuando realmente llevamos la humanidad a todo el mundo llamó a cristo y la humanidad a todo el mundo la fuerza del mal combate contra nosotros ya lo dije en mi novela el arconte satán ha dado órdenes a sus generales para destruir españa para destruirlo o no sólo nuestro territorio sino nuestra genética nuestra cultura nuestro idioma todo absolutamente todo no tiene nada de nosotros y no sólo lo digo yo en la novela el arconte sino que benito 16 también lo lo dijo satanás quiere destruir españa es un conocimiento espiritual que esto es así sin embargo los españoles desgraciadamente como no creen en nada y están desarmados moral y éticamente que se pasan la vida por viendo la televisión el fútbol el sálvame y otros miles de cuentos donde lo único que le enseñan son mentiras y le desvían la atención constantemente tiempos difíciles tiempos difíciles para esta españa nuestra nunca fueron fáciles de todas maneras pero yo pienso que son los peores tiempos los peores tiempos en los que no ha podido tocar porque además nos encontramos con una sociedad completamente dormida anestesiada desarmada moral y éticamente en donde la droga ha jugado un papel esencial papel esencial en desarmar esa sociedad donde los jóvenes de hoy no creen absolutamente nada es muy poco y en donde se está librando una guerra espiritual en la cual la mayor parte de la gente permanece absolutamente ignorante de ella y esto es lo peor y eso no pero no sólo la sociedad española sino también desgraciadamente tenemos un ejército desarmado moral éticamente en donde desgraciadamente tengo que decirlo no se entera absolutamente de nada no se entera está en la inopia y desgraciadamente combatirá antes antes al lado de la fuerza del mal que permanecerá en su sitio lo digo así los que me conocéis sabéis porque lo sabéis porque lo digo no tenemos prácticamente estadistas en dentro del escrito no tenemos gente de peso que quede una dirección real a lo que son las fuerzas armadas no tenemos realmente gente de verdadero análisis no la tenemos todos se quedan de una manera muy superficial donde no se ahonda donde no se conoce la historia y donde los mejores que o estrategas pues la tizia en una manera los mejores estrategas que tenemos digámoslo así la tizia de una manera escandalosa escandalosa realmente escandalosa que nos queda que nos queda a los españoles a los españoles que realmente conocemos lo que se está librando pues ahora ahora mucho porque realmente parece que lo encontramos parece que yo me encuentro predicando en el desierto ante realmente fombie auténticos zombies no toda la sociedad española está así hay muchísima gente despierta se crearon los hijos de corte y pizarro precisamente de gente despierta de gente que conoce la historia de la historia no de gente que se deja llevar por los medios de comunicación y que sabe perfectamente lo que se está librando de una forma esotérica y os animo a seguir creyendo en la hispanidad porque el futuro el futuro es la hispanidad no tengáis la menor duda prelidia de la hispanidad y y confía siempre que la victoria la victoria la alcanzaremos la hispanidad que no hay nada sin cristo no somos nada sin cristo absolutamente los españoles no somos nada sin cristo y la prueba está de que estamos invadidos completamente en cuanto en españa ha dejado de ser católica ha dejado de ser cristiana para convertirse en algo laico una cosa muy subgénero y para mezclarse en la nada pues ya vemos que estamos a punto de desaparecer como nación y ser incluso sustituidos de forma física no por otras razas españa sin cristo no es absolutamente nada el espíritu de españa es cristo mismo españa santa teresa de jesús españa san juan de la cruz si tú le quitas eso le quitas todo le quita el alma le quita el espíritu le quita su razón de ser le quitas todo le quitas todo la deja asignada la destruye la mata por eso hay que volver hay que volver a la esencia hay que volver a lo espiritual hay que volver a esos españoles que forjaron un imperio pero un imperio no material sin un imperio de humanidad porque recordar que el imperio español se formó para conquistar almas no para conquistar territorio sino para conquistar almas para para cristo y a eso debemos devolver a conquistar almas para cristo y por eso entre otras cosas nacieron los hijos de cortés y pizarro para conquistar almas para cristo feliz día de la hispanidad ahí tenéis número de visto un número de cuentas si queréis que si pensáis que estoy realizando una buena la en una buena labor y fue informativa sabéis que estoy desmonetizado y no os preocupéis por nada porque al final la verdad siempre gracias